¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesante. El tema de hoy es el neuromarketing y cómo se aplica a las campañas políticas. La neuropolítica es la ciencia que estudia los procesos del cerebro para determinar los comportamientos inconscientes del votante ecuatoriano. Y ahora vienen nuevas elecciones. ¿Cómo funciona esta ciencia? Hoy nos la va a contar el doctor Eduardo Reynoso, nuestro invitado, que es experto en el tema. Y bueno, vamos a conversar un poco del mismo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Virgilio, por tu invitación. Eduardo, entrando ya en materia, ya vienen elecciones. Los votantes tienen distintas opciones. De hecho, tienen muchas más opciones probablemente que en las otras elecciones. La primera pregunta sería, ¿qué es la neuropolítica? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Cómo realmente se aplica en una campaña política? Y ver qué nos depara a nosotros en las próximas elecciones. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, primero comentarte que la neuropolítica es la ciencia aplicada al neuromarketing a la política en sí. ¿Por qué es importante entenderlo desde este tipo de enfoque? Básicamente porque hoy está demostrado que la toma de decisiones en los procesos de votaciones son más irracionales que racionales como tal. El cerebro hoy no está visto como simplemente un músculo, sino como tres subsistemas cerebrales importantes. La parte lógica, que es el córtex, la parte límbica, que es lo emocional, y la parte reptiliana, que es la que toma acción. Por ende, estos tres subsistemas juegan en torno a una toma de decisiones para saber por quién voy a votar y por quién no voy a votar. Basado en esto, las escuestas y las investigaciones de mercado tradicionales, que son muy válidas, no han podido determinar básicamente qué es lo que pasa por el inconsciente de las personas. Cuando uno responde a una encuesta, está respondiendo lo que crees razonablemente, es decir, la parte lógica de la explicación. Pero hay una gran parte que es totalmente inconsciente, que ni siquiera la persona puede verbalizar. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que está impactando, porque es importante impactar, porque el impactar significa conectarte con el votante. Si tú que entiendes eso, entiendes por qué vas a ganar las elecciones. Y también puedes entender por qué no estás conectando. Por ende, la neuropolítica ayuda a descifrar esa caja negra, que es el inconsciente, para determinar cómo puedo activar esas emociones, o cómo puedo activar el hecho, ese call to action, no ese impulso, a que la gente vote por un candidato voto. Y entonces, podríamos llegar a concluir de que del 100%, no sé qué porcentaje, te puedo preguntar, del 100% de las votaciones o de los votantes, ¿cuál es el porcentaje que vota conscientemente? El 85% del proceso de toma de decisiones es irracional, es decir, emocional instintivo, antes que racional. Quiero explicarlo de esta forma, Virgilio. Normalmente, los tres subsistemas entran en juego. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que primero entra en juego? Primero es la emoción, luego la acción y luego el razonamiento que le da un justificativo a por qué tomaste esa decisión. Así es como son las cosas. Hoy por hoy, los premios Nobel de Economía, que han logrado inclusive descifrar este tipo de cosas, que inclusive no han sido economistas, han sido psicólogos, han podido determinar que esto no solo pasa en las votaciones, también pasa en la compra de productos y servicios. Y es interesante entenderlo porque había una falacia con la que quizás tú y yo fuimos criados, que la persona razona, luego se emociona y ahí toma la decisión de qué hacer. En realidad no es así. Nos emocionamos porque las señales al cerebro llegan medio segundo antes al sistema límbico. Cede la emoción. Entonces, nosotros somos seres humanos que primero nos emocionamos. Y bajo ese canal pasa un mensaje. Un mensaje que nos impulsa a tomar una acción. Y después de haber tomado esa acción, razonamos por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos. Entonces, es interesante entender que en ese 85% es donde están las explicaciones. Y eso tú no lo puedes extraer simplemente con escuchar a la persona lo que verbaliza. Tienes que entrar a su cerebro. ¿Y cómo lo haces? Por medio de tecnología. Nosotros tenemos un laboratorio donde realmente por medio del electroencefalograma y otras tecnologías con rayos infrarrojos y sensores electrodérmicos, etc., podemos entender qué tanto impacta la comunicación. Porque la comunicación se basa en tres pilares. Impacto, frecuencia y alcance. Frecuencia es cuánto repito un mensaje. Alcance es cómo llego desde todos los medios. Pero el impacto es lo más importante. Porque el impacto es el hecho de que cuando tengo esa oportunidad de llegar a ti, he conectado o no he conectado. Entonces, el impacto visual, auditivo, kinestésico, que es el tema de activar las emociones y las sensaciones, es muy importante a la hora de transmitir un mensaje. Si tú le preguntas a alguien, Virgilio, por quién vas a votar, la mayoría de personas verbalmente te dicen, ah, por el mejor candidato o por la mejor propuesta. Pero en la realidad y en la práctica nadie ve las propuestas. Y lo de mejor candidato sí es real, pero ahí hay un tema de identificación, de activación de neuronas espejo. Las personas quieren sentirse seguras, confiadas y tranquilas por los candidatos por los cuales van a votar. Pero, ¿qué significa que estas personas impacten? Primero, que te inspiren confianza. Segundo, que sepan administrar bien. Tercero, que su apariencia, su forma de dirigirse, sea confiable, que se sienta que la gente sabe. Entonces, son tres parámetros o cuatro que de alguna forma dan las señales inconscientes correctas para que las personas se sientan seguras por poner el voto. Pero entonces, para poder impactar en el inconsciente de las personas, se necesita, como tú decías, frecuencia, se necesita un alcance. Eso va directamente relacionado con la parte económica, porque no es fácil, si uno tiene recursos escasos, lograr ese impacto en la frecuencia, ese impacto en el alcance, como tú lo decías. Entonces, se podría llegar a concluir de que aquellos candidatos que tengan más presupuestos son aquellos que pueden alcanzar una mayor probabilidad de ventaja debido al tema que nos comentas de la inconsciencia al momento de entender mejor las propuestas. Eso siempre ha ocurrido y no es diferente ahora. Hay dos posibilidades, o alguien con un buen presupuesto o alguien que ya venga desde un proceso anterior con una imagen construida, conocida. Por eso es que hoy podemos ver imágenes o personas que han sido escogidas porque tienen una gran virtud, el ser conocidas en el medio. Siempre el primer peldaño que uno debe de tratar de llegar con un candidato en construcción es que la imagen sea conocida, luego que sea recordada por algo, de ahí diferenciada, es decir, que esta persona no solo sea recordada, sino que tenga algo totalmente diferente, una ventaja competitiva frente al resto. Y de ahí ya suben los niveles de preferencia al final a tener los porcentajes de votos, que es lo que al final debes llegar a concretar. Toda elección pasa por tres procesos. El candidato, la propuesta y la pedida de voto. Entonces, si ese candidato ya viene fortalecido con un conocimiento, una construcción de confianza anterior, indudablemente estamos frente a un candidato que tiene más posibilidades de ganar frente a otros. A menos que exista un outsider que justamente representa todo lo que el inconsciente colectivo de repente puede estar demandando en ese momento. Caso que ocurrió hace 10 años con el expresidente Correa. Él era un outsider, no era tan conocido, pero de alguna forma simbolizaba aquellas cosas que en su momento podían ser el clamor del inconsciente colectivo de la gente. Excelente, Eduardo. Para poder seguir profundizando mucho más en el tema del inconsciente y cómo se aplica esto en las campañas políticas, ¿te parece si hacemos un primer corte? Seguro. Listo, excelente. Es el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Hoy tenemos una conversación muy interesante con el doctor Eduardo Reynoso, experto en neuropolítica. Sigan con nosotros, ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con Eduardo Reynoso hablando de neuromarketing y su aplicación a la política. Eduardo, antes del primer corte estábamos hablando de la neuropolítica. Nos explicabas un poco cómo se aplica esto a una campaña política. Y llegaste a hablar al final del expresidente Correa, que él era como una figura de outsider que probablemente sin conocimiento de todo este tema neuropolítico, lo termina aplicando y es una de las causas por las cuales fue el fenómeno que fue. Entonces, a mí me gustaría que hagamos el mismo análisis, pero ahora con las últimas elecciones, con el presidente Lenín Moreno, ¿pasó lo mismo o simplemente fue que se, digamos que en función de que ya el presidente Correa había tenido tanto tiempo, pues el presidente Lenín Moreno ya tenía que ganar? Bueno, te voy a responder comentándote una historia muy particular. Yo me había dado cuenta que si bien no estaban usando el tema de neuropolítica, había algo psicológico que de alguna manera sí estaban utilizando de una manera muy, muy poderosa. Y esto se llaman los arquetipos. Los arquetipos son patrones que tenemos todos los seres humanos a la hora de comunicarnos con los demás. Y existen 12 patrones. Hay contextos generales donde el inconsciente colectivo demanda más de uno que de otro patrón. Por ende, el ubicar cuál es el patrón ideal que el votante o la gente necesita en el momento, es realmente una llave importante para ganar unas elecciones y también para conectar con la gente. Yo me había dado cuenta que definitivamente el expresidente Correa sí manejaba un arquetipo inconsciente que se llama el héroe. El héroe es aquel guerrero que normalmente saca la cara por los demás, es el que prácticamente te dice, yo lo puedo lograr, yo sé cómo hacerlo, tú despreocúpate, simplemente apóyame. Es interesante ese arquetipo porque históricamente en el Ecuador la gente cada vez que ha votado por un caudillo ha estado buscando inconscientemente el arquetipo del héroe, alguien que le dé haciendo las cosas. Ahora bien, cuando entra Lenín Moreno, lo interesante es que cambia totalmente el arquetipo y se va justo al arquetipo contrario al del héroe, que es el del hombre común. Es aquella persona que habla tu mismo lenguaje, es aquella persona salida de los mismos sectores, es aquella persona común, es el buen vecino, que definitivamente te cae bien porque es parte del mismo gremio, porque es coloquial, porque su conversación la entiende todo el mundo, porque busca el bien y el amor y conexión, versus el arquetipo del héroe que lo que busca es tener su cuota de importancia de decir, lo hice y lo sabía hacer. Entonces, miren cómo hay este choque, ¿no verdad? Donde hay una elección puntual, donde Lenín Moreno una vez que estuvo en el poder, eligió irse al lado contrario, cuando las cosas no habían estado originalmente diseñadas así. Te voy a decir, ¿por qué? Porque yo estaba un día en casa, prendo el televisor y de repente le pregunta un canal de televisión a Rafael Correa, señor Correa, ¿usted cree que ya es momento de un cambio de estilo? Y él termina respondiendo tal cual esto, Virgilio. El tipo dijo, yo creo que es hora de pasar de un príncipe guerrero a un sabio rey. Y los medios de comunicación un poco se mofaron y pasaron como una declaración totalmente superficial estos comentarios que yo te estoy haciendo, que personalmente los vi en ese canal de televisión, cuando lo que no se habían dado cuenta es que esos son dos nombres de arquetipos. El arquetipo príncipe guerrero es lo mismo que el héroe y el del sabio rey era el arquetipo el gobernante, que es el que de alguna manera habían planificado que utilice Lenín Moreno. Como Lenín Moreno tomó otra acción, lamentablemente pues él se fue a otro arquetipo totalmente contrario y eso no estaba planificado. Entonces, hay que entender que una de las primeras cosas dentro de una elección antes que emanar una propuesta y pedir el voto es el tema de dejar claro en el inconsciente y en el consciente quién eres tú como personaje. Y para eso es importante entender el tema de los arquetipos y para eso es importante entender los contextos porque un arquetipo puede variar en la medida en que el contexto cambia. Por ejemplo, en el caso de Santos y Uribe, el arquetipo que pedían para presidente aquella época era el arquetipo también el héroe. Estaban en guerra contra el terrorismo, pero cuando ya cambia tiempos de paz, Santos se da cuenta y cambia el arquetipo del gobernante. El gobernante es aquel que promueve la paz, que busca que exista totalmente la conciliación, que controla lo que ya está bien. Mientras Uribe siguió siendo el arquetipo del héroe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los tiempos de paz o los tiempos de estabilidad tú tienes a alguien que es arquetipo del héroe más bien lo ves como un problemático. Y mira tú cómo alguien que con 88% del nivel de aprobación bajó a una aprobación inferior a la mitad de lo que te estoy mencionando. Ah, ok, excelente. Entonces, la figura del aplicar estos distintos arquetipos te permiten a ti tener una mejor probabilidad de éxito. Pero a mí me saltan algunas preguntas. La primera, de repente los escoterianos entonces no votamos por el mejor candidato o el que mejor puede hacer las cosas, sino que votamos por aquel que llegó a nuestro inconsciente, aquel que utilizó mejores estrategias de neuromarketing y a la larga, ¿no crees que nos terminamos sintiendo un poco engañados o no es así? Es el que mejor te hace sentir, para ser mucho más concretos con la frase que tú bien acabas de mencionar. Y bueno, aquí hay una disyuntiva. Uno dirá, bueno, entonces quiere decir que un candidato elaborado o prefabricado puede llegar a tener mayores opciones a ganar. Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿y eso es bueno o malo? Depende. Depende, ¿por qué Virgilio? Porque aunque parezca muy superficial, yo te pregunto, ¿tú en tu casa estabas vestido como estás vestido ahorita? No. Indudablemente si mañana tuviéramos que ir a otra reunión social, a un matrimonio, estaríamos vestidos de otra forma. Nos moveríamos de una manera diferente. Nuestras conversaciones serían diferentes, porque uno como ser humano tiene que adaptarse a la autoridad y a la responsabilidad a la cual uno se está sentando. Por ende, si tú me preguntas a mí cuál es mi atuendo ideal y cuál es mi conversación ideal, yo te diría, me gusta conversar de la familia. Y mi atuendo ideal son los jeans y zapatos de caucho. Pero yo no puedo venir a tu programa vestido de la forma en que yo quiera. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el punto que quiero marcar? Es que todo candidato sabe que está aspirando a ser una autoridad. Por ende, tiene que revestirse de aquellas cosas que la responsabilidad del momento le demandan. Por ende, si una persona lo hace con la finalidad simplemente de ganar, está muy mal. Si lo hace con la finalidad de construir algo que vas a representar como verdadero, porque sabes que tienes que esforzarte, tienes que llegar a eso. Uno no puede ser, por ejemplo, demasiado pasional si estás en situaciones de poder. Uno tiene que saber autocontrolarse, porque ya no es la responsabilidad solo de tu persona o de tu familia, que serán tres o cuatro más. Eres responsable de un país, de una ciudad. Por ende, todos nos debemos de medir y todos debemos de mejorar. Y lo que hacemos desde el punto de vista de la neuropolítica es ayudar a que esa percepción mejore siempre y cuando en el camino se esté convirtiendo en una realidad que haga que esa persona sea mejor gobernante de lo que sería si se deja llevar por sus pasiones. Excelente, Eduardo. Excelente. Ahí ya queda claro y un poco el sentimiento del no ver de manera transparente a un candidato queda mucho más claro, porque efectivamente tiene que ser y parecer. Ahora, ¿te parece si en este nuevo bloque que vamos a partir después de la pausa, hablamos un poco de recomendaciones al momento de votar? ¿OK? Entonces, hacemos una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como UCSG TV y en Twitter digiten UCSG-TV. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy conversando con Eduardo Reynoso sobre Neuropolítica. Eduardo, en el primer bloque, bueno, nos quedó bastante claro que era la neuropolítica. En el segundo bloque vimos algunos ejemplos bastante interesantes, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, en este tercer bloque, me gustaría que conversemos sobre recomendaciones que podemos darle a la gente común, a la gente del pie, de cómo puede tomar las mejores decisiones para nuestro país, porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos responsables de aquello que decidimos. Indudablemente, Virgilio, yo creo que aquí la mayor recomendación es racionalizar el voto. Y tú me vas a decir, después de los dos primeros bloques, es, estás pidiendo algo totalmente no natural frente a lo que hemos conversado, porque ya hablamos de que la gente más bien, el subsistema primero siente, luego toma acción y luego razona, pues sí, es importante hacer el ejercicio de racionalizar el voto. Es decir, preguntarse primeramente quién es el candidato que, con respecto a los valores, de alguna forma se identifica más conmigo. Yo creo que entre los valores y los intereses, siempre los valores deben de prevalecer. Si esa persona comulga con mis valores y no se va en contra de lo que yo creo, pues entonces ese es el primer paso. Segundo paso es analizar las propuestas realmente y poder sopesar de manera racional qué es lo que le conviene más a la ciudad o al país. ¿Por qué? Porque las grandes malas decisiones han sido básicamente porque hemos tenido muy poca información a la mano y hemos tenido que tomar grandes decisiones. Por ende, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Hay que hacerlo diferente, como es indagando en las dos o tres candidatos que quizás una persona de alguna forma esté atento hacia estos candidatos. Entendiendo que hay un sesgo que te comento, se llama la parálisis de análisis. Hoy casi todos los cantones y ciudades tienen de 16 a 18 candidatos por la papeleta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El sesgo de análisis es el hecho de que el cerebro de alguna forma decide apagarse frente a tantos nombres y termina enfocándose en los dos o tres nombres que realmente conozca. Por ende, lo que estoy diciendo, Virgilio, es que estos procesos electorales se van a enfocar en los dos primeros candidatos o tres máximo. Todos los demás, sean los 15 restantes, no llegarán a sumar más del 8 o el 10% en conjunto. Por ende, yo lo que creo es que hay que entender que hay que votar por el voto útil. Es decir, no votar por aquellos que no van a superar ni siquiera el 2%, sino votar realmente entre estos dos candidatos o tres que son los que definitivamente tienen oportunidades. Y, por último, decirle a las personas que si uno quiere saber la historia de cómo alguien piensa o cómo alguien realmente se comporta, no tienes que verlo solamente en campaña, porque en campaña pueden ocurrir cuestiones donde se construye una percepción sobre un candidato u otro. Si tú quieres saber quién es quién, mira sus círculos, mira con quién se asocia, quién es su equipo de campaña, cuáles son las personas que están alrededor de él en el momento en que sale de repente en las pantallas y ahí sabrás con qué tipo de persona, con qué tipo de candidato te estás enfrentando. Y ahora, para poder nosotros entender muchísimo mejor las propuestas y tratar de bloquear un poco ese tema emocional que tú nos estás recomendando para poder tomar una decisión mucho más consciente, ¿de qué debemos evitarnos, por ejemplo, en las redes sociales de repente? ¿Cuáles son las estrategias más comunes que pueden utilizar los candidatos para llegar a nuestra parte emocional y que nosotros debemos decir, yo creo que esta estrategia no es la mejor, me dedico ahora a revisar mejor las propuestas? Miren, yo recomiendo menos Twitter y más vida real. ¿Por qué digo esto? Twitter lamentablemente es una red social que se ha llenado demasiado de troll centers o de gente que construye o destruye la imagen de los otros candidatos por medio del odio. Por ende, ¿qué es lo que yo creo? Es que si uno quiere saber si está, por quién debe votar, tiene que entender claramente eso. ¿Yo quiero un cambio radical frente a lo que hoy estoy viviendo o quiero una mejoría bajo ese mismo eje? Porque hay ciudades, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que están muy bonitas, que están floreciendo, que están progresando, que hay bienestar. Entonces, ¿la gente quiere cambio o quizás no quiere cambio? Lo que quiere es una mejoría en torno a lo mismo. Esa es una pregunta básica que uno debe de responderse. Si uno quiere mejoría o quiere un cambio radical. Entendiendo eso, hay que saber lo segundo, que estas elecciones no solamente pueden estar basadas en lo que hoy en las investigaciones de mercado está saliendo como las tres cosas más importantes que la gente está buscando, que son tema de trabajo, rescate de la droga y solución a la inseguridad. Porque son tres competencias que en el caso de las alcaldías ni siquiera son competencias de las alcaldías, que en estas elecciones atípicamente van a tener que, de alguna forma, enfrentar estos tres grandes desafíos. Sí, pero no son competencias de las alcaldías. Y lo segundo, más importante, es entender que después de ello viene el tema de cómo las ciudades están progresando o están mejorando. Eso es lo que hay que entender. Estamos o no estamos bajo un camino correcto. Entendiendo eso, pues uno sabrá votar por el oficialismo o por la oposición. Pero hay que razonarlo. Lo mejor que uno puede hacer para responsabilizarse de lo que va a pasar en los próximos cuatro años y sobre todo en estas elecciones del 2019 tendrán una trascendencia enorme de lo que va a ocurrir en el 2021. Por ende, hoy, lo que votemos hoy en este 2019 va a tener una gran repercusión en el país. Así que hay que ser doblemente responsable. Excelente, Eduardo. La verdad es que el hablar de este tema de neuropolítica pues realmente termina generando un mayor conocimiento y también un poquito de preocupación porque existen muchas estrategias que pueden estar de fondo y que a la larga el ecuatoriano común no se da cuenta y al no racionalizar como tú dices el voto pues puede generar alguna preocupación, puede generar alguna decisión no adecuada. Bueno, no me queda más que agradecerte, Eduardo. Realmente espero yo que en estas elecciones las personas, al igual que tu recomendación, las personas quieran entender mucho mejor cómo votar para poder en el futuro pues tener los cambios que uno desee. ¿Alguna recomendación final, Eduardo? Bueno, sí, los curas hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Si queremos que las cosas de alguna forma mejoren siempre busquemos poner algo más de nosotros y ese algo más de nosotros significa en este caso específicamente del voto es hacer un voto totalmente racional, un voto lógico, sin pasiones, simplemente con inteligencia. Bueno, nuevamente muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos ustedes amigos por acompañarnos una vez más aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. La próxima semana los espero con nuevos temas de interés nacional como ustedes ya conocen todos los lunes a la misma hora. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía ¡Gracias! Mesa de Análisis de Economía